Hola, ¿cómo te vas? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, querida? No te conocía. Yo tampoco te conozco, desde ya te agradezco todo lo que estás haciendo. Es la verdad lo que estoy diciendo, no me gusta venir a mentir. Y con respecto a lo de las marchas, cuando ocurrió el crimen, ya hace mucho tiempo, muchos los llamaron a mis padres diciendo de hacer marchas, pero siempre creímos en la justicia. Y hay mucha gente que no está presente, pero nos acompaña con la oración. Eso para nosotros es muy, muy importante. Si hoy estamos de pie y tenemos fortaleza, es por la oración de mucha gente. Esta mañana he recibido muchísimos WhatsApp de... No puedo estar presente en la marcha porque hay gente que también no quiere estar presente. ¿Cómo era la relación entre Marcialo y Nora? Yo, para mí era perfecta, era buena. Hasta yo, ella cuando falleció, o sea, el sábado ese, yo le había hablado, le había dejado un mensaje en el contestador diciéndole que viniera a casa a almorzar. Es mi teléfono. Bueno, no hay problema. ¿Y qué expectativa tiene con el juicio? Y bueno, yo pienso que se arribe a la verdad. Adelantaste porque no estás en el escalón. Sí, sí, sí. Yo espero que se llegue a la verdad, es lo que esperamos todos. ¿Tiene una sospecha? Yo ninguna. No, no. Facundo deslizó algo hoy. Sí, pero eso está dentro de la familia, ellos. Y no has sospechado en todo este tiempo, son 16 años, 15 años, más o menos. Sí, pero eso es un tema de la familia, de ellos. No. Ah, bien. Gracias. 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 Gracias.